Los principales Yo diría lo que tiene que ver con la rigidización De la negociación colectiva En su procedimiento Es mucho más engorroso lo que hay ahora Hay algunas cosas que podría ser que mejoran Como el derecho a información de los sindicatos Pero se generan dudas nuevas Trámites que son un poco complejos Frente a lo que hay ahora Y lo más complicado Lo que tiene que ver sin lugar a dudas con el tema del derecho a huelga Ahí es donde no hay un avance significativo Y se genera una gran cantidad de interrogantes Incertidumbres que podrían generar conflictos Entonces esa perspectiva No es muy provechosa Uno espera de una reforma que solucione problemas No que quede nuevos problemas O más problemas de los que hay ahora en realidad Va a depender de cada empresa en particular Pero yo creo que muchas empresas Ya lo están asumiendo de manera un poco más paulatina Se están informando Se están asesorando Hay empresas donde tienen buenas relaciones con sus sindicatos Están construyendo de común acuerdo Ya parámetros criterios de actuación Y eso puede ser también una buena manera de enfrentarlo Cuando la empresa se dé en cuenta que el sindicato no es antagonista necesariamente Es de verdad un pan De tener un buen sindicato Es tener allí un aliado que ayuda a solucionar contingencia Y en definitiva tener una mirada mucho más unitaria de las empresas Pero es un desafío Depende de que los empresarios lo valoren así El problema que es decir La legislación no solamente entiende al sindicato Como un ente valioso Como una parte integrante de la empresa Pero hay empresas que lo valoran Lo respetan Y eso no cabe duda Que va a permitir asegurar Muy buenas relaciones laborales al futuro Pero queda entregado creo yo A cómo las empresas Visualicen internamente Sus relaciones laborales Nueva edición no cabe duda Que lo más importante Va a ser incorporar la jurisprudencia Que pueda generar la reforma laboral Todo lo que tiene que ver con El nuevo libro cuarto Y algunos cambios en el libro tercero Eso va a nutrir fuertemente el código del trabajo Y por supuesto va a ser muy atractivo Incorporar una nueva edición Los lideramientos jurisprudenciales Por ejemplo los servicios mínimos en la huelga Yo creo que ahí hay un escenario Que va a ser muy fructífero En la jurisprudencia Y que eso luego pueda aparecer Sematizado en el nuevo texto Va a ser un gran aporte Creo yo Para el ejercicio profesional Eso va a ser un poco el desafío Preparando la nueva edición Y que va a ser un gran aporte A ver si fuera un gran aporte Le�amientos jurisprudenciales No nombramos la nueva edición No nombramos la nueva edición Sobre el proyecto